El sonido de los sonidos Fasiginatación Surgen cambios, retiros, vienen nuevos tiempos y con ello nuevas generaciones Nace Sonido Fascinación De Manuel Perea Hijo Proyectando la magia de la mejor música La mejor y más innovadora tecnología en audio Y en iluminación Y sobre todo logrando establecer la pauta de los sonidos en México Y también así, el mejor ambiente Pero lo principal, convertir un sueño en toda una dinastía llamada Sonido Fascinación Con esto damos paso ahora en el nuevo siglo, nuevo milenio A todo un nuevo concepto que día a día se está actualizando Sonido Fascinación En el año dos mil Fascinando con la idea de plasmar momento a momento Las imágenes tanto auditivas como visuales Transmitiendo toda la magia que nos ha caracterizado Hasta lo más profundo de todo su ser Ahora, en este momento Siente y disponte a ser parte de un viaje sin retorno Con la máxima velocidad de los bits que recorrerán poco a poco Tu mente, tu cuerpo y tu alma Déjate llevar por el sentimiento de la excitación Y sobre todo por tus más escondidos instintos Déjate llevar Por ti mismo Por tu otro yo Por ese ser que solo sale a la vida En momentos como este Vive y deja vivir Siente y deja sentir Pero sobre todo Goza Y deja Gozar Gracias Por disfrutar de la magia De poder dar a ustedes Lo mejor de nosotros De convivir juntos De bailar Y sobre todo De poder mantenernos En el lugar que ocupamos Esto es Sonido Fascinación De Manuel Perea Sean ustedes bienvenidos Sistema de iluminación Sistema de iluminación Que me cuidar ¿Quién me cuidará a dormir? ¿Quién va a entenderme? Y bueno pues ya bastante, bastante tiempo de no estar hoy Escucha mis canciones Por ese bellísimo lugar Que se parezca a ti Quiero dar la venida a todo el mundo Señores Bienvenidos ya Es difícil que aparezca otra Con tu pelo Con tu boca Toda la gente de San Miguel Ameyar Con buenas noches Vamos a dar inicio hoy A este programa Que me alegrará los ojos De las partes principales Son ustedes Y vamos a ir iniciando ya labores hoy En esta noche Bienvenidos Sonido Fascinación Vamos a iniciar con los saludos Dice para publicidades Don Max Que nos acompaña Desde Santa Cruz Atizapaz Hoy En este programa Claro que si Llegó la gente de video Bienvenidos Vamos a dar inicio ya Con Solo para sonido Casa Blanca Disco móvil Casa Blanca Que nos acompaña ya Desde Almoloya del Río Hoy Bienvenidos Claro que si Para la gente de sonido Cañandonga Toda la gente que nos escucha También claro que si Olivar del Cote Bienvenidos ya A este programa Queremos dar la venida Para la distribuidora La distribuidora oficial De fascinación Distribuidora Escorcia Líquidos de humo Llegó la gente de sonido Sensación Encanto Somos para Toda la Dice A la conquista Del Valle de Toluca Sonido Sensación Encanto Vamos a iniciar Señores Vamos a iniciar Con toda la música El ritmo y el sabor De sonido Fascinación Para ustedes ya En este programa Y bueno nos vamos a bailar El primer tema El primer número De abajo hacia arriba Con la música Confesiones Se me lo pidieron Vamos a dejar este tema Para la gente de la Martín Carrera Toda la gente de la Martín Carrera Que también se dio a siete ya En esta noche